Estoy estudiando para la PCU. Se infiere entonces que estoy ocupada y no tengo tiempo para escribir este blog. Daniela, ¿puedes venir? ¿Sabes lo que me dijo un compañero tuyo de colegio? Que habías tenido sexo. Qué vergüenza, mira. No puedes volver más a este colegio. Pero queda menos de un mes para la PCU. No te toleramos más. No te toleramos más. No vas a salir durante un año. Tampoco vas a tener internet. Mira, te voy a pedir una sola cosa. No hagas nada en el canal que me pueda dejar en vergüenza, ¿ok? Madre, podrían haberme echado del colegio por incendiar una sala. Y te habría importado menos que expulsión por fornicación. Y yo, fornicaria, soy enviada al canal Evangelions donde nadie fornica. Ya no nos levantamos y te aprieto en mi pecho con toda mi alma morir. Es que estoy cololiendo con un niño del canal. Tengo que mandar a Ecuador. Sí. Ay, mamá. ¿También querés acostarte con él? Tere. No te vayas porque he tenido 800 llamadas por día a tu mamá. O porque tenés que estar con él tu mamá. ¿Qué pensáis? ¿Que yo quiero que siempre sea así? Yo sé que nunca vamos a ver ¿Por qué este amor se nos va a hallar?